El niño va, son como el nombre de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La Biblia habla, como se llama, de que nada, ni nada, ni de rolando, ni de rolando, ni de lo profundo, ni de lo profundo, ni de lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. ¿Quién no se apartará de la gloria de Jesucristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Porque cuando tú, tu iglesia, tienes cimentada tu caja bajo la sombra del exponente, somos como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanecemos firmes en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia habla de que Dios está buscando a oradores. Te voy a traer palabras del Señor, que no nos vamos aquí, la palabra de Dios, palabra. ¿Qué nombre? Pastor, yo doy un retenimiento a tres hombres que me pastorearon desde niño, pero los tres hombres, tú los conoces, Pastor, y dejaron iglesia sólida en Puerto Rico, que me pastorearon con él, pero después yo tuvieron que sentarse, o sea, bueno, a uno sermone de este ciego mítico. Le doy un retenimiento a su pastor, a su concilio. Le doy un retenimiento a su pastor, a su concilio. Le doy un retenimiento a los hermanos, a los hermanos. Dios, que no nos gusten, en espíritu y en verdad. Dios vino a buscar a uno hermano en el fin. Dios vino a buscar a uno hermano en la pequeña. Muchos son los llamados, pero son propios de su vida a Dios. Dios vino a buscar a oradores, que en la prueba salden a Dios. Dios, a oradores, que en la crisis abarcan a Dios. A oradores, que pierden la batalla, de la persecución, del vinculario, de los que se levanten en ataques, banderas, octavos, oposiciones. Dios está buscando a oradores que cumplen en espíritu y enfrentar a los hermanos. Dios, no le ha dado a la iglesia, espíritu y hermano, sino el poder, y el poder, y el odio y el pleno. Le ha vinculado a los hermanos, que muchos son los llamados, pero son pocos los incluidos de Dios. Número uno, la iglesia tiene que entender que es mejor no conocerlo, que conocerlo y no poner nada atrás. Porque en la iglesia, la mano a la mano, no es digno de reír en los cielos. Es mejor no prometer, que prometer y no cumplir. La vida, hermanos, hermanos. Número uno, hermano André, yo entiendo, alabamos en el nombre del Señor, cuando tú como iglesia, te quieres cimentar tu caja bajo la sombra de lo impotente, cuando se levantan las banderas, se levantan los daños, se levantan las aéreas, se levanta un viento contrario, se levantan tormentas, se levantan buracanes, se levantan torbellinos, porque están en dormilio del Dios Santo, pero estáis, amiga, alabamos en el nombre del Señor, cuando se levantan los tsunamis, usted quiere que te lleve cimentada su casa. No puedo cimentar la arena, hay casas que empatan, cimentada por la arena, y cuando vienen los vientos, cuando vienen esas banderas, cuando vienen esos granjados, cuando tú como iglesia no tienes cimentada tu caja bajo la sombra de lo impotente, quitamos la mano de la alma. Pero cuando tú como iglesia tienes tu caja cimentada, cimentada, bajo la presencia del Espíritu Santo, cuando se levantan, a la mano se dio un ratón, cuando se levantan, esas tempestades, cuando se levantan, la carne, el mundo, los demás, cuando tú como iglesia, estás en obediencia, porque Dios quiere obediencia, y no sacrificio. Hay que primeramente buscarle el reino de Dios, y su justicia tiene más cosas para el más bendito, lo que me ayuda. La Biblia, en que ustedes es fiel, Él permanece fiel. Dios quiere que sepan ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la color de la vida, porque el que me llevará de mí es el de los santos. Iglesia, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no te vas y le amane, porque Dios, tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas, porque lo poco fui de fiel, es amor, de lo mucho que nombré entra en el gozo de tu Señor. Dios, Dios, Dios Dios conmigo, no valides, Dios conmigo, no valides, porque al final de esta hará una flor y una eterna para siempre que no quiero preguinar pastor yo creo que la iglesia va de victorio del triunfo el triunfo la iglesia tiene que ganar preguinar porque lo que crees lo que fortifica es cuando tú tienes tu casa cimental está cimental vamos a ver está cimental vamos a ver está cimental alabamos a Dios bajo los principios que dijan pero cuando es acá está en beso de 10 la iglesia de Dios viene de todos los hijos de beso de 10 hay que caminar hay que manejar y de día difícil y de día difícil el que guarde de una palabra y lo va a no lo va a durar dentro de la prueba que viene alabamos a mí esta voz gloria a Dios echa Dios me quiere enseñar a todos ustedes de hoy digan conmigo echa tu carga sobre Jehová pedir todo lo que estáis trabajados y cargados porque Dios os haré descansar Dios es vuestro paz vuestra fortaleza vuestro pronto auxilio en cualquier tribulación que puede pasar yo entiendo hermanos que Jehová está con la iglesia como poderosa y nosotros la iglesia somos más que vencedor de aquel que los de amor de la tierra al mundo milagre nosotros la iglesia somos la luz del mundo el hermanos Señor díganos a mi que se vendrá mil y diez vega tu dieta a mi amante hermano díganos que se que se eso pegan mil y en mi a tu entras mamá figli no yeah ten un aplauso a su Dios Dios quiere abrir brechas en su pueblo, abrir surto, yo quiero ensayar el territorio, yo quiero ensayar el Tragabana, yo quiero ensayar el territorio, Dios tiene grandes planos, grandes proyectos, grandes propuestas con esta congregación, yo veo, aleluya, de que en este verano salgan a las calles, a dar tratados, que salgan a las calles, a ser tratados personales, y yo veo que si ustedes se mueven en la visión del pastor Samuel, esto se les va a llegar, que la visión de ustedes, que la visión de ustedes como ustedes sean, que la visión de ustedes, que el primado sea, lo que volvían, ganarán los paganos del cielo, que dejemos los patrones, que dejemos los entretenimientos, y que demos pasos en el Espíritu Santo para que se metan en la iglesia. Pastor, te desgracia que quien se sienta en el Espíritu Santo, porque hay iglesias que dicen que ese afecto de contacto, por el destino, parecen nubes y nubes. Si digo que, si dices, o no, 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 no. Pero todos los patrones, no, no, no se ven. gente que cantaba que venía en casa que venía en casa de la iglesia que venía en puertos que vinieron en la iglesia del grado de la palca y han quitado el amado el amado el camino del evangelio su casa donde la gente estaba su casa estaba en arena hay casa hay casa que están sentadas en arena en arena en el juicio en el ritual en arena en el sal en pito pereza hay gente que contar en mi país y en el caribe hay 20 contales que son 20 contales dos mingueros y dos mingueras hay una cosa más gigante no sé cuáles son los gigantes que se te han levantado de esta parte perdón los gigantes del desario los gigantes de ser un cristiano perezoso la gente ya la gente lo que es la gente lo que es lo que es lo que es la desobediencia a nada Los gigantes De que no quiero nada No quiero apurar No me quiero por negar No quiero ir a la escuela de los indicados Los gigantes Alaba De conformismo Alaba